Contentos, a pesar de que fue un poco accidentado por los temas que ya sabemos, pero dar la finalización a la colonia municipal en el marco de la escuela abierta de verano, con más de 300 chicos, y otra vez la verdad que con la gente del centro de los chicos del centro de día, y de ya felicitar a la coordinadora que ha hecho un trabajo excelente, que fatura distrital, el consejo escolar, dirección de cultura, deportes, y a todos los profes y educadores que estuvieron trabajando, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos. Bueno, una gran cantidad de chicos, Estela. Sí, realmente muy contenta también, como dijo Camilo, la propuesta resultó muy interesante, fue en el marco de un proyecto institucional que tenía cada sede, en el programa Escuelas Abiertas en Verano, tuvimos inclemencias climáticas que no permitió que todos los días los chicos pudieran estar en el espejo de agua, pero realmente lo que están haciendo, lo que hicieron en las escuelas fue muy bueno, estuve hablando con los chicos y les gustó muchísimo, y lo que se hizo este año es ser extensiva la propuesta hacia algunas localidades. Quiero destacar el trabajo de Sabrina Franciosi como coordinadora del programa, la colaboración del municipio, del consejo escolar en todo lo que sea alimentos, transporte, en todo lo que solicitamos realmente obtuvimos respuesta. Inclusive nos iba a llegar material didáctico para las horas de artística, y como no nos llegó y el consejo pudo proveer de los materiales que tenían para que los chicos pudiesen trabajar. O sea, todo eso hay que reconocerlo porque es un trabajo en equipo y que hace que los chicos puedan estar lo mejor posible. La primera vez que estoy coordinando, la verdad que es muy lindo, pero bueno, como decían anteriormente, solo este trabajo no se puede hacer, así que el equipo fue buenísimo de gestión, con consejos, inspectoras, municipios, acompañando permanentemente, y bueno, lo que rescato de todo esto, más allá de lo que lo disfrutaron los chicos, es conocer, saber los profesionales que están adelante de cada hijo nuestro, de cada hijo de acá de Salto. Gente con mucha entrega, muy comprometidos, muy divertidos, y eso también da tranquilidad al llevarlos a una sede, en este caso en verano, pero también durante el resto del año. Bueno, buen día, yo vengo en representación con Jessica del consejo escolar, Brasilia no pudo venir, no, la verdad que muy contento, en base a las cosas que hemos logrado, la verdad este año pulmón entre todos, un trabajo en equipo terrible, tanto de provincia, de municipio, de consejo, jefatura, hemos trabajado, la verdad, todo en conjunto y muy bien. Creo que salió algo lindo, en base a la inclemencia y el tiempo que hemos sufrido este año, no se pudo usar mucho la pileta del predio, pero bueno, hemos pasado una jornada muy hermosa. Contento de este cierre, esperando que se hagan las hamburguesas para compartir con los chicos, que hemos tratado de conceder el consejo, bueno, agradecer, vuelvo a repetir, a jefatura por la predisposición, a mis compañeros que estuvieron en todo, al municipio con la colaboración de siempre, con el predio, con el transporte, con todas las colaboraciones que hacemos siempre, y la verdad que fue un trabajo en grupo, la verdad fantástico este año. Mi centro es el primer año que participa, y la verdad que fue una experiencia muy linda, para los chicos y para nosotros también. Fuimos integrados todos los días con los profes de acá, y con todos los chicos participaron en la escuela abierta de verano. De mi parte solamente darle las gracias al club, el club náutico pone las instalaciones, mancomunadamente con el municipio trabajamos en esto, que sin esto es imposible realizar, o por ahí sería de otra manera, así que recordar y darle las gracias al club náutico de Tene Salto. Bueno, y cultura, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, bueno, han hecho un gran trabajo, estamos disfrutando de una muestra de circo que han hecho los guíos del jardín, de títeres ahora, de música, expresiones plásticas, la verdad que muy lindo todo lo que están mostrando, lo que han trabajado, y bueno, participando también desde el área, invitamos al mago Nico y a su compañera a recibir a los chicos y a jugar, así que, bueno, felicitar también a todo el equipo que ha trabajado muchísimo para llegar acá.